Para platicar precisamente del panorama de una de las grandes tiendas que tienen presencia a nivel internacional, la tiene aquí en México por supuesto, y vamos a platicar de la quiebra de Sears. ¿Cómo estás Jorge? Muy buenas noches. Buenas noches Trini. Bienvenido. Muchas gracias. Pues esta tienda departamental, yo creo que no sé si tenga más años que algunas otras, que sin duda podemos mencionar, ¿cuánto tiempo tendrá de presencia en nuestro país? Años, décadas. Es una tienda departamental que ha estado en México desde hace muchísimo, y bueno, pues hoy se anuncia a nivel internacional el quiebre de la tienda. ¿Y en México cómo nos pinta eso? Porque hemos visto también la venta de algunas firmas que se unen a otras, continúan con su imagen, pero sabemos que pertenecen, que se fusionan. Sears, ¿no será el caso? Pues yo creo que van a buscar una reestructura, pero yo creo que ahí lo complejo, Trini, que estamos viendo, es todo este cambio de modelos de negocio y la irrupción de lo que son las compras en línea, las compras digitales. Entonces, yo creo que mucho de lo que le ha pasado a Sears, uno de los grandes temas, es este cambio en los patrones del consumidor, en el que los consumidores prefieren comprar en línea, opuesto a ir a las tiendas, y en realidad de las grandes tiendas departamentales, pues el costo de tener estos almacenes, el costo en bienes raíces, etcétera, de gente, de personal, pues en realidad las hace, si no venden lo suficiente, pues las hace demasiado caras, y esto es lo que estamos viendo hoy, que ha culminado con el quiebre de Sears, y no solamente Sears, en Estados Unidos han cerrado una gran cantidad, miles ya de tiendas departamentales. No solo de esta marca. No solo de esta marca, de otras marcas, porque el consumidor se está volviendo más sofisticado. Por un lado, quiere comprar por internet a un menor costo, y por otro lado, quiere una experiencia de compra. O sea, quiere ir a un lugar, no solamente a comprar, sino a que exista algo más, exista una experiencia en la cual puede participar, y es el tema que hemos hablado mucho aquí, es el tema de la innovación. Y las tiendas departamentales no han entendido eso, siguen vendiendo exactamente igual que hace años, como mencionas. Bueno, el caso de Sears justamente es ese, o sea, con un modelito de negocio, este de los descuentos y una serie de cosas, y pues lo que hemos visto es que ya no funciona más. ¿Y qué va a pasar con esas grandes tiendas, con esos grandes almacenes? Pues yo creo que un poco lo que es un darwinismo de alguna manera, las que se sepan adaptar al entorno, a los cambios, a la digitalización, a toda esta economía digital, yo creo que son las que van a salir adelante. Y lo que hemos visto mucho es que siguen creciendo los centros comerciales, las plazas, etcétera, pero también están buscando otra manera de generar una experiencia para el consumidor. No necesariamente desde el punto de vista, a lo mejor, de ir a comprar ahí a la tienda departamental, sino también hacer parte de alguna vida social en el centro comercial. Y yo creo que las tiendas que están más vulnerables son esas que se han quedado fuera de centros comerciales o que están en centros comerciales, digamos, de primera generación, las típicas plazas de hace décadas. Yo creo que ahora estamos yendo más a plazas que son, digamos, a cielo abierto, con una serie de instalaciones. Es como el mall famoso en los Estados Unidos, ¿no? Sí, algo más novedoso, como un poquito más con al aire libre. O sea, que tienen una serie de características que no solamente vas a comprar, sino que también vas a pasar, a lo mejor, a comer, a dedicar parte de tu vida. Incluso gente que hace, va a pasear, ¿no? Sí, desde que llegas al cine hasta que terminas en la cena. Y de pasada, a lo mejor, de pasada puede que compres algo. Así es. No vas ya a comprar algo para ti justo a la plaza. Sabes que es complicadísimo ir por un par de tenis que necesitas o ir por cualquier otra cosa. Y los compras mejor por internet y te pueden salir más baratos. Ahora, esa es una parte. La otra parte, yo creo que tiene que ver con el modelo de negocio de las tiendas departamentales. ¿Qué tanto las tiendas se van ajustando a las nuevas tendencias y a los nuevos patrones de consumo de los clientes? Oye, ¿las plazas laborales, los empleos, son muchos? Bueno, vamos a ver todavía cuál es la posición, si finalmente se van en quiebra o se van a la reestructuración, a un concurso mercantil y buscan encontrar una nueva manera de salir adelante reestructurando lo que deben. Pero sí, sin duda, va a haber un impacto en las plazas, en los puestos de trabajo de miles de personas. De manera negativa. De manera negativa. Típicamente, las tiendas departamentales se emplean a mucha gente. ¿Cuándo crees que México pudiera empezar a ver? ¿Qué empieza el cierre de estas marcas, sobre todo? Pues, mira, es un mercado muy diferente. El mexicano es un mercado en el que hay menos tiendas por persona, etc. Yo creo que todavía hay oportunidad porque, digamos, los centros comerciales en México se han planteado un poquito diferentes. Si bien hay unos de primera generación, creo que en México lo que hemos visto es un crecimiento muy dinámico porque los mexicanos vamos mucho a los centros comerciales a pasar gran parte de lo que es nuestra vida. Sí, pero no compramos. Bueno, pues, no compramos. Consumimos alimento y todo, pero no compramos. Bueno, y bueno, pero ha habido un crecimiento brutal. Hay almacenes que a finales de los 80 eran 7, 8 almacenes y de repente ahora se volvieron en una cadena nacional. Entonces, sí ha habido como una recomposición. Pero digamos que el gran reto es cómo nos adaptamos a lo digital. Ahora, en México la penetración de las compras por internet, por ejemplo, no es la misma que en Estados Unidos. Entonces, no necesariamente hay todavía, el consumidor está ahí. Sí, pero sabemos que esto es cuestión de tiempo. De tiempo. Antes de despedir, rapidísimo, comienzan ya las encuestas para el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Ya se dijeron dónde van a estar estos módulos para la gente que quiera opinar. ¿Qué crees que suceda en cuanto al ánimo de la gente, en cuanto al uso de la tecnología, en cuanto al resultado de la encuesta? Bueno, mira, lo que he visto yo, lo que he visto y he leído las encuestas que se han hecho previamente, la gran mayoría está a favor de que se mantenga la construcción del aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional de México. Entonces, yo creo que eso nos da un indicador de por dónde van las cosas. Ahora, por otro lado, ¿qué tipo de encuesta va a ser? ¿Qué tipo de consulta? Quiero decir, ¿va a ir la gente por moto propio o va a ir la gente un poco porque la llevan, porque la invitan a que participe? Esto yo creo que va a ser un ejercicio muy interesante, en realidad, de ver cómo se moviliza la gente y esperemos que vaya la gente que piensa o que tiene algo que decir o que usa los aeropuertos. Así es. Bueno, pues ahí estarás tú, sin duda. Te agradecemos mucho que estés con nosotros esta noche, que vengas desde México y nos acompañes aquí en vivo. Muchísimas gracias, Trina. Un saludo para todos. Gracias, gracias, Jorge. Vamos a continuar con más de la información, si usted nos permite. Mire, el INE Jalisco promoverá una consulta infantil y juvenil en perspectiva de género y derechos humanos. El Instituto Nacional Electoral invita a participar a la consulta infantil y juvenil.